Antes de comenzar, quiero hacer una mención honorífica. La otra vez estaba leyendo los comentarios de los videos pasados y leí este que es una joya. ¡Qué bueno está el juego del whatever de niño! ¡Hola, mafrens! Y a todos bienvenidos al episodio número 4 de Diddy Kong Racing. Manitos, en el episodio anterior quedamos justo aquí, frente a las puertas, para enfrentarnos al jefe. Y la verdad, les voy a ser muy honesto, voy a intentarlo. No quisiera, pero voy a intentarlo. Después de haber probado con Conker, me da miedo, güey, porque este jefe es el más difícil de todo Diddy Kong Racing. Aunque no lo crean. ¡Bien hecho! Ahora te reto a una carrera. Ok, vamos a ver si lo logramos. Si no, creo que voy a cambiar de personaje, porque créanme, este jefe, por lo menos para mí, es el más difícil. Ok, wow. ¿Con qué? ¿Verdad que...? Ah, espérate, no, es la primera parte, es la primera parte. La segunda parte es la difícil. ¿O no es? ¿O no? A ver, puede ser que lo esté confundiendo con el... con el... la versión de 10, que es lo más probable. Pero por cierto, no sé si lo mencioné. Estoy muy distraído el día de hoy. En el episodio anterior comenzamos con... Se me fue el nombre otra vez, en serio. Snowflake Mountain, perdón. Que el episodio pasado también se me dejó el pedo. Güey, ¿qué onda? ¿En serio? ¿Conker es la clave? A lo mejor ahí sí es la segunda parte, la difícil, eh. Probablemente, puede ser, eh. Pero por cierto, aquí está, como les decía, otro de los vehículos que vamos a estar usando en la serie. Que, por cierto, es la próxima zona. Y la próxima zona no me gusta mucho, pero... Vamos a hacerlo con estilo y con la mayor sonrisa posible, ¿verdad? Ahí está, ok. Bastante fácil, güey. Ah... No entiendo. Ok. ¿Qué me tienes que decir? ¡Bien hecho! Ahora intenta mi nuevo desafío. Reconecta todas las Silver Coins de mi mundo de nieve. Junta 8 cada nivel y gana. Y luego ven a verme otra vez. Se me hace muy difícil hablar al mismo tipo. Ok, creo que no alcancé a leer, pero es otro de los consejos. Y, de hecho, la otra vez estaba revisando el tema de los consejos del elefante. Y solo... Este es el último consejo que nos da. Es como de... Fue rápido eso. Ok, venga, vamos a dar entonces el desafío de las monedas. Que este sí va a ser un poco complicado, por lo que recuerdo. Pero vamos a hacer el mejor esfuerzo posible. Venga, primer nivel. Everfrost Peach. Ok, recuerdo que aquí sí voy a necesitar, creo, necesito hacer dos vueltas. Porque, mira, hay un en el centro y sí necesito hacer dos vueltas. Ok, no pasa nada. Creo que ahí hay otras dos monedas, de hecho. Aquí hay una arriba. Sí, aquí ya vamos a empezar con el tema de necesitas dar dos vueltas para conseguir todas las monedas. Es como de... Gracias. Bueno, creo que no es necesario. Si es que te acuerdas dónde están. Pero como yo no me... Ah, mira, ahí no. Ahí sí, ahí sí te obliga. Bueno, a ver. Hay un detalle que a mí no se me hace muy útil, que digamos. Que si tú, estando quieto, presionas dos veces el botón R, hace una pirueta. Pero en lo personal no lo sugeriría, porque te hace lento y, pues, puede perjudicarte en la carrera. Pensé que no había agarrado de otra manera y yo... ¿What? Ok. Ok, bueno. Agarré por un momento el tema del imán y... Pero sí lo había explicado, ¿no? Ya lo había explicado el tema del item del imán. Pero, pues, voy a suponer que sí. Y en el caso de que no, pues, me dicen en los comentarios. Ok, ya las tenemos todas. Nice. Vamos a tener la misma suerte de velocidad. De la distancia. Bueno, más o menos. Ahí la llevamos, ¿eh? Ahí la llevamos. Okitoki, venga, Conker. Bueno, hagamos que salvemos la Navidad, a pesar de que nadie la está poniendo en peligro, ¿verdad? Pero vamos a intentar hacerlo mejor, Conker. Venga. Por cierto, la vez pasada quería comentar algo y se me fue muy cabrón el pedo por estar comentando detalles que yo creí importantes. Estos muñecos de nieve. Para los que hayan jugado Mario Kart 64. Yo, a mí me daba mucho... Me gustaba pasar por las pasillas, por las orillas de niño. Y, este... Yo teniendo el trauma de Mario Kart 64, siempre estaba como de, mejor no lo hagas porque esa madre se explota. Pero eso es en Mario Kart, de aquí no pasa eso. Quiero recordar que no pasa eso, pero... Me entienden. Ok, 19 globos. Ya vamos... Cerca de la... Bueno, no, en realidad ya tenemos más de la mitad. Ya vamos un poquito más de la mitad. Venga, señores, es el turno de Walrus Scout. Oh, mi yo de niño voy a scout. Ay, este tema. ¿Cómo? Es lo que yo creo que mantiene... Eh, como que el... Aparte de... De... De en sí el gameplay, el tema de la música sí aporta muchísimo al... Al juego. Ay, Conker, necesito... Necesito... Ah, come on. A ver, aquí... No, veíste, pero ¿cómo consigo esa moneda? A ver, eh... Ahí estamos. Creo que no recordar que en la orilla había otra. Ajá, ahí está. Ahí estamos, bien. Y por aquí... Allá hay otra, pero aquí también hay otra. Y esta es otra de las... De los niveles que te obligan a dar dos vueltas para... Para conseguirlo todo. Ok. ¡Wow! Agarré dos. Ok. Ok. Eh, creo que se requiere de una habilidad muy específica para poder conseguir los dos. Pero... ¿Cómo se logró? Ay, no. ¿Cómo... ¿Cómo le hago? No, ¿sabes qué? Luego veo cómo me recupero. A ver. Y aquí toqué... Ajá. Ajá. Espero poder recuperarme, güey. Porque de lo contrario va a estar canipo este. Uf, uf, uf. A ver, el otro está en la orilla. A este lado. Ajá. Y ya tendría todas. Pero... Ey, eso no vale. Eso no vale. Me... Me jod... La mal... El maldito hielo gelatina me jodió todo el propulsor. No. Venga. Venga. No. Te puedo creer que te chocaste con Didi. No. Ch... Ay, Conker. No. Por favor, Conker no. Conker no. No me hagas esto ahorita, Conker. Por favor, no. Te lo imploro, Conker. Por favor, Conker. Arrebásalo. Bien. Bien. Ahora no pierdas el... No pierdas el puesto. No pierdas el puesto. De vivirme por el otro lado, ¿verdad? Ay, no te creo. Conker. Conker. Sí. Aquí se empieza a notar más, güey. Pero venga, vamos a estar rapidísimo así con todo el potencial del motor lleno de bananas. Vamos con Snowball Valley. Ay, sinceramente, yo creo que el desafío de... Del... El desafío del trofeo, creo que sí lo voy a hacer con otro personaje porque con Conker no lo veo. Ok, aquí tenemos otra moneda. Por cierto, aquí las monedas sí que están dispersas. Se puede conseguir una vuelta, pero yo honestamente no puedo. Eh, sé que es posible, sé que es posible, pero yo no podría. Ahora lo que necesito es pasar por acá porque aquí hay otra moneda. Bien. Ahora en el centro de este pasillo hay otra moneda. Y allá hay otra moneda que tengo que conseguir en la última vuelta si no estoy... No, me faltan dos monedas, güey. What the fuck? ¿Cuál es la otra moneda que me falta? Ay, no te creo. ¿Cuál es la otra? Ay, no te creo. ¿Cuál es la otra? Esta... No, no, no. Repetir. Toma, bien. Qué buena montería. Pero conker ahí no, conker ahí, conker ahí, coño ahí, conker, coño no. Creo que ya valió, ¿verdad? Ya valió. No la falles bien. Ya las tengo todas, ya las tengo todas. Estoy en primer lugar. Vámonos, vámonos, vámonos. Quería llegar con estilo, pero me da igual ya. Ok, una vez terminado con eso, vamos a mi nivel favorito. Y por cierto, también es uno de los niveles más difíciles con las monedas. Yo sé que puedo. Quiero recordar dónde está la mayoría. Quiero recordar dónde está la mayoría. Aquí, obviamente, tenemos la primera. En donde están las casas hay otras y en donde están los pinos hay otras. Aquí hay otra. Ahí en la casa hay otra. Y no la agarren. Mejor el inicio de nuevo. Venga, tengo que tratar de agarrar la mayor cantidad que pueda en la primera vuelta. A ver. Allá, del lado izquierdo hay una, pero también del lado derecho hay otra. Ahí, justo ahí. Lo vamos rápido por aquella. A ver, voy a intentarlo mejor en otra vuelta. Aquí hay otra. Bien, la tengo. Ok, ok, ok. Creo que aquí, en esta zona, hay dos. Qué idea. Allá hay una. Y en el final del pasillo hay otra. No. No hay otra. Ah, no. Está todavía más al fondo. Ok, perfecto. Y aquí también hay otra, ¿no? Ajá. Sí me acuerdo. Ven, 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 ven. Ok, me faltan dos. La de la casita y la de la bajada. Bien. No de... Uy, no, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Bien. Agarra el de la casita ahora. Por favor, agárrala. Bien. Ahora, ¿cómo alcanzo a los demás? Uy, el pedo aquí es cómo alcanzo a los demás porque sí están lejos. Quédate ahora pegado aquí a esta orilla. Rápido. Bien. Bien. Ok. Ok. Bien, bien, bien. Me envió al de tercer lugar, pero el de primer lugar se va bien lejos. Bien. Ahora, ¿el truco? No te... No te creo. En serio, no te creo. Es que en serio no te estoy creyendo, Conker. No puede ser. Truquito. No, ok. Ahora sí me está saliendo. Venga, Conker, sácate la nueve, hombre. Ahora sí, el poder de la nueve. Nadie me detiene, Rare. Ni el whatever ni nadie puede conmigo. Dale, dale, dale. Cuidado con el asintiño. Bien, la llevamos, la llevamos, la llevamos, la llevamos. Ahí está. Ay, ahora sí, señores. Venga. No, espérate. Es que quiero hacer el minijuego. O sea, ahorita no quiero sufrir tanto, ¿sabes? Vamos a hacer el minijuego que quedó pendiente la vez pasada. De hecho, la quería hacer en el video pasado, pero de todas maneras no me iba a dar tiempo. Bienvenidos a Icicle Pyramid, o el circuito de hielo en la pirámide. No sabría como... Algo así, algo así. El último jugador que permanezca será el ganador. Sí, básicamente este es un... Eh... Un Battle Royale, pero de cuatro. El primero que reduzca sus bananas a cero, pues será el... El ganador, ¿verdad? Pero... Aquí hay un truquillo. Bueno, no es un truquillo tal cual. Eh... Simplemente, pues es el mismo detalle de... De ahorrar los globos. Oye, Pipsy. Bueno, no... Serás tú. Sí, básicamente lo que conviene mucho... Aquí la compu en estas batallas son muy bobas. Entonces lo que más conviene es pues... Y así murió el URM. Eh... ¡Qué en la... ¡P*** de mierda! Ah, ahí va. Ah, come on. Toma, bien. Sí, eh... Cuando la compu se mantiene en una sola velocidad, no... No cambia, no reacciona. Y... Pero lo que más conviene es juntar estos dos globos. Mantenerse tan oprimido y... Simplemente dejar que la magia pase. Ahí les va un buen tip. Ahí estamos, señores. Mira nada más qué feliz esta compu. I'm so happy. ¿Esto? Ah, no. You won first prize. Ah, ¿verdad? Tenemos otra pieza de amuleto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Excelente! Ya tienes otra pieza de TT, del amuleto TT. Te faltan dos por coleccionar. Buena suerte. Muchas gracias. Y ahora sí, manitos. La batalla que a mi consideración es la más complicada de Diddy Kong Racing. La segunda parte contra la morsa. Quedamos 20 minutos grabando. ¡Sorpréndeme, señor morsa! ¡Fantástico! Si puedes derrotarme de nuevo, te daré un premio especial. Muchas gracias, supongo. No sé si es tan malo conmigo. Aquí no cambia muchas cosas. Simplemente hay menos globos y él es más rápido. ¡Mucho más rápido! ¿Aló? ¿Por qué no reaccionó? Ok. ¡Madre! ¡Madre! ¡No lo recordaba tan rápido! ¡Qué pedo! ¡No lo recordaba! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Oh, no! Uy, no lo recordaba tan rápido. Y sí, como se pueden haber fijado, ya casi no hay globos, les digo. No, carnal. No me puedes hacer eso, carnal. En serio, no hay una pendiente. No lo aleja tanto. Porque sí, aquí lo que más recomiendo... Al principio no lo van a alcanzar. No hagan mayor esfuerzo. Pero me sorprendió porque fue tan rápido. Pero sí, no se esmeren en arrebasarlo en la primera ronda, en la primera etapa. Céntrense en arrebasarlo ya después. A ver, agarra mínimo este, por favor. Gracias. Ok, sí. También algo que recomiendo mucho es... Si hay caídas, déjense caer. Porque así van un poquito más rápido. A ver, aquí no voy a lanzarlo todavía. Voy a agarrar, si puedo, el otro globo. Y si no, pues ya no me sirve el globo. Bien. Toma. Bien. Rápido. Bien. Ok, eso tal vez sirvió un poco más. Bien. Bien. No me creo esto. No me creo ni la mitad de lo que está pasando ahorita. No me creo ni la mitad de lo que está pasando ahorita. Mamma mía, ¿por qué me he convertido en mare de repente? Corre, Conker. Corre. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. ¡Oh, carajo, que puedo! ¡Sí! Has ganado una pieza de muleto. Ahora intenta el desafío del trofeo. Adiós, chico. Y ahí estamos. Tenemos el segundo muleto. Bien hecho. Ya tienes dos piezas de muleto. Solo te faltan dos más. Sigue así. ¡Oh! Ok. Pues, manitos. Vamos a dejarle hasta aquí. Porque no, no puedo. Es más, antes de cortar. Vamos. Antes de cortar. Antes de cortar video. Vamos a hacer la última parte del genio del elefante. Ahí estamos. El desafío del avión. Para probar tus habilidades de vuelo debemos correr alrededor de la isla. Ok, pues vamos a intentarlo. Y sí, este es el último desafío contra el genio de la isla, el genio elefante. Que, como les digo, estas carreras son más tutorial para aprender a usar el vehículo, más que otra cosa. Que, de hecho, se me hace una tontería porque en el primer nivel te enseñan el kart y en el segundo nivel te enseñan, digo, o sea, en la primera zona, en el primer nivel te enseñan el kart y en el cuarto nivel de la primera zona te enseñan la avioneta. Que es como de, ¿no deberían ser estos tutoriales más prontos de lo que suponen? Que es como de, bueno, tú mandas, Rare. No sé cómo planeabas hacer este tipo de tutorial. Es que ni siquiera es tutorial, güey, porque no te explican los controles, qué beneficios tiene de hacer tal cosa. No te explican nada. Entonces, sí está medio sus este asunto, no más. O sea, incluso si dijeras, es para probar tus habilidades. A ver, carnal, tampoco es la gran cosa. Simplemente es dar una vuelta y ya está. En otros ha tenido que hacer bajada y vuelta. ¡No, me estrello! ¡Fox! Ve, hice tanta tontería y ni siquiera me alcanza el elefante. Entonces es como de, ¿habilidades de dónde, güey? Ok. Bien hecho. Toma este, toma esto como una recompensa. Este fue mi último desafío. Lo has hecho muy bien. Bye bye for now. Pues bueno, manitos, al conseguir el globo número 23, vamos a dejarle hasta aquí al episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido, si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, porque si no... ¡Aaaaaaah! ¡Se me estrello! Acabo con la inscripción, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y manitos, para el próximo episodio haremos el desafío trofeos. Y revelaremos el próximo lugar, próximo mapa, próxima zona. Como le quieran decir, que honestamente es de mis menos preferidas. Sí, exacto. ¡Canten! No, 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 sigan cantando, sigan cantando, porque me relaja así más. Ya nadie, nadie quiso cantar, güey. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! Si murió el huerebe.